¡Suscríbete al canal! E invierten en el futuro de la juventud, además de que vivimos en un país de escasos recursos y el día de ayer para nadie es un secreto que hay muchos padres que no pudieron comprarle un juguetito a su niño. Dentro de estos artistas está Químico Ultra Mega, Eladio Carrión, Honguito, Honguito estaba dando reyes, estaba también La Perversa con Malu Trevejo, habían varios artistas, estaban dando reyes. Y dentro de todos estos hay uno en particular que era Químico Ultra Mega. Químico también estuvo dando estos reyes, pero hay algo con Químico y es que ha recibido fuertes críticas precisamente por un video viral donde se ve a Químico lanzar los juegos. O sea, él estaba en la parte trasera del camión y parece que tenía, según Químico, él estaba harto de decirle a la gente que se organizara, mira, mira, él lo tirándolo, mira, mírame, chequea, chequea. Él agarra, lo agarra en bollo y lo lanza. Y si tú te fijas, el video está grabado desde adentro del camión, es decir, que quien lo grabó fue directamente parte de la gente. Le digo algo, cuando yo vi el video, por ejemplo, de donde yo vengo, para mí eso es normal, tenía acostumbrado a que muchas de las cosas, pero cuando veo críticas de la gente diciendo que por qué lo tiró así, que puso a los niños a pelear, yo digo, coño, por qué no mirar la bonita acción de que es lo que está dando reyes y está haciendo un bonito gesto. Sí, pero una cosa, Luigni, lo que pasa es que cuando la persona ve el video, el gesto está bonito, dar juguete y todo eso. Pero cuando tú coges y lanza, vamos a decir, lanza ese paquete de juguete a la multitud, si hay niños pequeños ahí, puede hacer que lo pisen, puede hacer que le hagan un daño. Tiene razón, tiene razón, ¿me entiendes? Entonces, la acción se daña ya y automáticamente. Y él publicó un comunicado, porque todo el mundo sabe que aquí lo único que se hace viral es ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también yo entiendo que él motivó a que la gente acabara eso. Yo cuando vi el video, yo entendí, o sea, él no tenía que sacar comunicado para yo entender eso, porque la gente desorganiza, imagínate, ya ellos desesperados tenían que entregar, o sea, ya yo me lo había imaginado. Pero él hizo un comentario que, con razón, la gente le dio duro. ¿Cuál fue el comentario? Él ahí, le mandé la fotografía a Fernelis, no sé quién publicó el video, pero él puso el comentario como que me quillé, ya me tenían cansado. Me tenían cansado, claro. Y Cari está riéndose, porque la gente no se organizaba. Pero entonces, eso quiere dejar dicho que fue él quien publicó el video. Sí, pero entonces, si ustedes se ponen a mirar el video, él está en una, como en un camión alto. Un camión alto. Significa que el público no puede subir al camión. Significa que no lo están molestando a él, porque él está arriba del camión. No, pero espérate, espérate. Si él dice, pitoniza, arréglense una fila, una fila, y tienes rato diciendo una fila, perla el control. Luigny, Luigny, ¿qué hizo el adiós Carrión? Pasó lo mismo, relativamente, con la entrega de regalos que él hizo. Se armó unos tumultos, yo me tuve que ir como artista, porque tengo que seguir haciendo otras cosas, y dejé al equipo allá. Pero, ¿cuál artista? No, 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 solo eso, es que el adiós tenía en tres sitios que entregar juguetes. No, yo no sabía, artista, oye, pero espérate, espérate. Usted es un artista de la comunicación. Claro, Luigny, tú sabes que la gente... Tú sabes que lo tiene así crecivo a él. No, 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 el vino creció de que se montó en el avión con Gino. Ay, cállate que el avión se cayó. Mira, la gente, Luigny, es un tema en la calle, porque este es el único año donde no di juguete, porque yo siempre lo daba por la página principal, que era Fogo. Siempre doy juguete, siempre doy canasta, no me dio ganas este año como de pedir, porque yo pido para dar. Entonces, este año fue el único que no di. Realmente, eso es caótico. Organizar a la gente, la gente se te ve encima, y, óyeme, quieren preferencias. Y, por ejemplo, tú estás tirando juguetes, ellos se te ponen guapos, si tú a uno le diste un juguete mejor que el del otro. Cuando uno no tiene tiempo de mirar eso. Claro, uno lo da. Y, mirando ese video, uno ve que los juguetes son disparates, porque si por lo menos fuera un juguete caro... No, Pintoniza. No importa, si usted va, óyeme una cosa, si usted va, óyeme una cosa. Lo primero es que si tú decides tomar, vamos a decir, una fundación, que trabaje con un tipo de público de niños, ya tú sabes qué tipo de juguete hay. Pero cuando tú te metes un barro así, que tú le lleves un bate plástico a un muchacho grande, mire, 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 Pintoniza, a los niños usted lo hace feliz con un buen regalito, porque él, ¿qué tú prefieres, que lleve cinco bicicletas, a que pueda dividir el precio de cinco bicicletas en una pistola, un carrito? No, imagínate que tiene cinco bicicletas en dos partes. Pero, pero lo que dice Fogón, y Fogón, súmale a eso, yo fui yo de un barrio, ¿sabes lo que yo hacía? Yo me cambiaba el polochis, me ponía uno negro. No, que tú eres un delincuente, chiquito. Y eso lo hace, hay gente que ha cogido uno, tres regalos. Pero al final, pero a veces ahí mismo tú estás dándonos la razón a los que criticamos, el video de Químico, porque varias gente pueden coger tres y cuatro regalos y hay niños que se van a quedar sin nada, porque no van a poder competir con una persona grande. Yo lo que entiendo es que Químico no debió de subir ese video, porque si él tenía videos de niños organizados, fila organizada, él tenía que subir ese y no ese, o sea, él quería generar la consecuencia. Dame la palabra, espérate. Óyeme algo, Matayuvia, muchas veces cuando tú haces ese tipo de actividad, tú primero agarras, organiza a los muchachitos, haces tus tomas que vas a hacer, tus fotos, y después tú te vas y dejas, ¡mátense ustedes! Sí, realmente. Y ya el lío se te quito de arriba. Déjame la palabra un momento. Vamos, Matayuvia. Luis ni dice que yo soy un lambón del gobierno. Sí, eso se sabe. Pero cuando las cosas se están haciendo bien, se reconocen. Oye lo que pasa, esa forma de Químico repartir esos regalos entre los niños, estamos acostumbrada desde hace mil años, a verla aquí con las cajas navideñas. ¿Te contó? Claro, para que la gente se desespera y se vuelve loca. ¿Qué hizo Abinader cuando entró a su gobierno? Cambió el formato de la caja navideña porque se atropellaban doña, tú veías que se comprometía la integridad de personas, que son personas débiles, personas que están ahí simplemente para que le den un... El día entero cogiendo lucha. Una fundita de arroz, una vaina, y lo que hacen es que se la tiran en la cara y se la explotan arriba, coño. Cambió el formato a tarjeta. Y lo criticaron. A los niños, tú no le puedes dar tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué tú haces? Tú agarras y dices, señores, se cierra el camión. Si no se organizan, no se va a dar nada. Pero lo hemos visto, que cierran el camión y sucede lo mismo. La culpa no es el químico. Y se le van atrás y ese camión se mueve. A pedrales. Ahora, yo no estoy culpando al químico con eso. Yo estoy diciendo, porque ya el gobierno lo está haciendo. ¿Cuántos años después de estar repartiendo la caja así? Ahora... Es una costumbre. Exacto. Como este hombre jala la cosa por los moños. Oye, ¿de dónde viene a meter al gobierno en esto? Yo lo que le criticé al químico... Por eso que Luis ni dice que esto es un lambote. Ajá, pero tú bien que cogiste tu tarjeta... No, amor. Y compraste tu arrocito y tu morro. Llévate de mí, tu morro. Yo lo que le criticaron al químico con esto fue el video... Si ustedes se fijan, el ángulo existía adentro, hacia afuera. Nunca fue de afuera, hacia adentro. Químico. Es decir, él no graba ese video, la cosa no hubiese... Lo importante, Químico, fue que diste Reyes. Y eso fue lo bonito. No, el año que viene tú vuelves y lo regalas y trata de ese video no subirlo y hacerlo más organizado. Más organizado. Él lo puede llevar a una cancha, ahí puede tener más control. Yo abro el teléfono y te aseguro que la mayoría de gente quizás eso no lo ve tan mal. Y podemos probártelo a través de llamadas. Bueno, quizás porque no lo ve mal. Claro que no lo ve mal, pero ¿no te acuerdas que nosotros atacamos cuando Rochi tiró el dinero? A nosotros no le dieron esa acabada porque Rochi tiró el dinero. 566-1045. 566-1045, ¿tú ves esto mal, viste mal que Químico tirara estos reyes así? Sí han visto el video. Sí han visto el video. Y la persona va a opinar fue porque vio el video. No, ya lo han visto. Pueden tirar a fuego a verlo. Regoza que un bate de eso, mi amor, le dé entre un ojo, muchacho. Y no, y que tú estás incitando al caos, a que se trajen y vainas, a que se jalen vainas. Yo lo cogí primero, yo lo cogí. Aparte de que él dijo que eran adultos, porque ya le habían dado... Él dijo que eran los adultos a los niños. Pero para ahí saben muchos niños. Sí, sí, pero una madre, por llevarle un regalito a sueños, se mata con quien sea. Buen día, Luis, ¿tú sabes? Hola. Buenos días, yo soy Luis Incorporán. Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos desde La Vega. Álvaro, La Vega en la casa. Dime, ¿viste el video? No, para desearle feliz año con bendiciones para todos. Igual, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias por la llamada. Un abrazo desde La Vega en vivo, escuchando el programa. 566-1045, buenos días. Luis, mi amigo, buen día, ¿qué es lo que? Todo bien, bro, cuéntame. Adelante. Digo, mira, según yo vi, yo vi el video, y según los comentarios, ellos estaban pidiendo organización de los padres para poder entregar los juguetes debidamente. Y no se dio, no hubo forma de organizar a toda esta gente y a todos esos niños. Entonces, yo opino que si él agarra todos sus juguetes, cierra su camión y dice, me voy de aquí y no voy a entregar nada, se critica más. ¿Tú entiendes? Ok, ¿y tú viste bien que él lo tirara? ¿Perdón? ¿Viste bien que él lo tirara, los juguetes? Claro, porque se estaba pidiendo organización y la gente no se organiza. Entonces, si me llevo todos mis regalos y no doy nada, que también lo puede hacer. La gente lo critica como quiera. Gracias. Y eso, don Pique, cuando tú estás hablando con la gente que se organiza. Oye, eso, eso... Mano, y tú sudado, mira. Y tú sudado. Pero la pobreza. Pero dímelo a mí, porque eso... Eso es un pique. Eso ya me ha pasado, mi amor. Tiene que cerrar el camión. No se quiere organizar, no hay regalo. Hello. ¿Se organizan o no vamos? Buen día. Dime. Sí, ¿cómo tú estás, Julio? Bien, cuéntanos. No, es que la gente, yo no entiendo, el dominicano, yo no entiendo cómo que son. Somos, porque tú eres dominicano, inclúyete. Exacto. Sí, sí, yo me incluyo también, porque si están pidiendo que hagan una fila y se ponga todo el mundo formal y nadie hace nada, dime tú lo que él tiene que hacer. Tirar y desesperarse. Ah, bueno, otra llamada que dice que no lo vio mal. Cualquiera pierde el control y más que el seguro químico tiene que grabar un video. Porque, como mencionaste al principio, él hizo un comunicado donde subió ya los videos, donde se vio a la perversa, a Malu, a él, todo organizadito, se nota que fue después que se habló el desesperado. Al final estaba al que quería irse de ahí. No, te viéramos hablando de él. Hello, buenas. Luis, tú sabes cómo somos los dominicanos, Luis, y buen día. Buen día. Mi amor. ¿Cómo somos? Por más que tú hables con nosotros, que vayas, que vayas, cuando tú veas que estén dando, tú sabes que es la sabía de la gente. Entonces, eso es lo que incomoda. Tú sabes, cuando viene a ver, él repartió a los niños, y como vio que eran adultos, le dijo que los adultos somos más mal educados que los mismos niños. Ya lo sabes. Él tiró esos juguetes así de pique, porque él tenía adultos. Tú le dices a una gente, orgánízate, orgánízate, y no te escucha, y no te escucha. Y tú hablando con una gente grande, eso es lo que de pique, de Luis. Es verdad. Tienes razón. Pero la pitoniza, tú sabes cómo se llama con su aire cruzado, él lo ve mal. Pero ¿cómo la pitoniza lo ve mal? Vuelve y te reitero, no es la forma. Buen día, buen día. No, pero, no me hagas hablar Richard. ¿Qué? ¿Habla? ¿Cómo tú lo das, Richard? ¿Cómo tú lo darías, Richard? ¿En Manzanillo, cómo tú lo has dado? Organizado. ¿Tú lo has dado en Manzanillo? Señores, pero en Manzanillo son dos casas. La que, cuando tú entras, en la que tú estás. La de Richard y el... La de Richard y la del familiar. Claro que no, claro que no. O sea, Richard organizaría... No, 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 claro que no. Buen día. En Manzanillo tú estás jugando con los trompos, eso que tú tienes. ¡Buenos días! Es un preco. Dale. Es lo que dicen la mayoría de oyentes, cualquiera pierde el control. Pero yo lo habría hecho de otra forma. ¿Cómo tú lo harías? Yo agarro, por lo menos me fui a tal barrio donde estaba. Yo agarro con el equipo, cada quien tenga una funda y vaya casa por casa y vean los chamaquitos que hay. Y así. Ah, tiene una buena opción. Claro. El mover el camión no es una opción porque le entran a Pedral. Sí, pero bueno y te repito. Ya cuando... Oye, ya cuando tú vas a dar un tipo de regalo, comida, dinero, es mejor trabajar con una fundación. Sí. ¿Me entiendes? Ya la fundación, cuando tú llegas, te organizas todo. Ahí sí. ¿Me entiendes? Y ya saben a quién van esos juguetes. Pero como tú dices, como tú eres un delincuente y tú te cambiabas el poloche y ibas y buscabas tres o cuatro veces, mi amor. ¿No te ayudas a hacer eso? Y que no dio regalo este año. Y que estabas sudado. Dime, dime. No coge, sino con la opinión de que se incomoda cuando tú hablas con la gente y esa es la forma ya que el dominicano entiende tirándole la cosa. Él dice que el dominicano hace que entiende tirándole la cosa. Claro. A mí me había gustado que tú hubieras estado ahí y que un bata de esos plásticos te dé entre un ojo. No, no, no. Y que hay que pensar en, por ejemplo, abuelas que crean a su nieto, que los papás no están en la foto. ¿Qué busque esa vieja metida ahí? El regalo para el niño. Día de rey. Ella quiere darle un regalito al niño. Día de rey. Buen día. Buen día, grupo. Buen día. Dime a ver. ¿Qué es lo que? Luis, ni óyeme, las cosas se tratan de hacer bien, al final se da alguien. Está bien que lo tirara. Recuérdense que aquí todavía en la avenida nos ponen cono para llevarnos por la ruta y nos metemos adelante. Es que cuando el dominicano quiere una vaina, sabe organizarse, porque cuando yo voy a renovar mi cédula o mi licencia de conducir, dice que me la tiran así de arriba y que yo tenga que fue a México con 10 gente por una visa. ¿Tú estás loco? Y con los niños hay que dar ejemplos porque los niños hay que educarlos, o sea, las pilitas, esto. Y tú sabes que aquí. Esos niños te agarran a ti, te siembra. Y tú sabes a quién le pasa esa situación, al que quiere buscar sonido. ¿Cuándo químico se ha visto aquí quedando juguete? ¿Cuándo químico se ha visto aquí quedando comida? Mira, espérate. Amé el favor. ¿Cuándo químico? Amé el favor. Amé el favor. Amé el favor. Amé el favor. Este programa es perfecto. Para todo el que estaba arte.